Al cierre de la campaña de frío, productores de cultivos varios en Granma se dedican con esmero a la siembra para garantizar presencia de viandas en los mercados agropecuarios. En el polo productivo cautillo perteneciente a la unidad básica del Fin Moreno, se trabaja en la siembra de 6.7 hectáreas de yuca. Estamos sembrando la variedad de yuca Y4, de alto potencial productivo, que se espera obtener por hectárea alrededor de 32 toneladas. La primera parte de siembra de la yuca, de esta variedad de yuca, hasta los 6 o 7 meses, sirve para el consumo de la población de vayamos. Y a partir de ahí se deja pasar el periodo de hasta los 12 meses y esa yuca que queda, que no se le puede entregar a la población de vayamos, alcanza un rendimiento de hasta 60, 70 toneladas por hectárea y la utilizamos en los piensos porcinos para la alimentación animal. Así, cada base agropecuaria municipal tiene en producción cultivos en correspondencia con las condiciones climáticas y las campañas de siembra. Producir alimentos es una tarea estratégica del país. Elena Lienz, en directo. ¡Gracias! ¡Gracias!